El Retorno, es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Guaviare, en la región de la Amazonía. Dista de Bogotá, la capital del país, 420 kilómetros. Se encuentra a una altura de 245 msnm, registrando una temperatura de 25 grados 100. Tiene 22.975 habitantes retornenses, de los cuales 11.684, viven en el área urbana y 11.291 en el área rural. La población indígena, es de aproximadamente 730 habitantes. Erigido, en municipio el 14 de noviembre de 1968, el retorno, fue producto de varios procesos de colonización en el siglo XX. Tiene un área de 1.017 km. Está conformado por 75 veredas, la cabecera municipal, 5 resguardos indígenas y 3 centros poblados. Limita por el norte con San José del Guaviare, por el sur con Miraflores y el departamento del Baupés, por el oeste con Calamar y el este con el departamento de Guainía. Gira en torno la ganadería, por lo cual es denominada, la capital ganadera del departamento, y la explotación del caucho. Se puede acceder por vía terrestre, desde San José del Guaviare, y por vía fluvial, desde Puerto Inírida, por el río Caño Grande. La empresa Cotrans Guaviare presta, sus servicios entre el municipio de San José del Guaviare y el retorno, por una carretera sin pavimentar de 32 kilómetros, haciendo un recorrido que dura aproximadamente dos horas en época de invierno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.